Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente vial registrado durante la madrugada de este jueves. El percance tuvo lugar sobre Mariano Abasolo, por donde circulaba un vehículo amarillo tipo taxi, que al llegar en su cruce con Pedro Agüero fue impactado por una camioneta blanca de la marca Nissan, que tras el impacto se dio a la fuga. Fue el mismo conductor afectado, que impidió el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, pues al momento del incidente traía a bordo una mujer que habría subido en el cruce de Armillida y Corona, y según refirió, se encontraba lesionada. Al lugar, acudieron paramédicos de Cruz Roja para valorar a la mujer, pero al no sufrir lesiones de consideración, no fue requerido su traslado en hospital y fue llevada hasta su domicilio en otro vehículo de alquiler. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la zona para evitar algún otro percance, donde se aguardó la llegada de una grúa para retirar la unidad sinestrada y liberar la vialidad entorpecida. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias.